Casi todos los procesos de formación continua que venían recibiendo los profesores en los últimos años ya eran en línea y a través de plataformas. O sea, quiero decir que ellos saben usar la plataforma o las plataformas educativas, en la mayoría de los casos, como usuarios. Y han tenido que subir actividades, han tenido que diseñar actividades. Muchos hicieron formación que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje. Y entonces aprendieron a usar muchas de estas herramientas. Entonces digamos que, no te puedo decir un porcentaje porque no tengo un número así calculado, pero hay un buen porcentaje de profesores que no tienen problema para enfrentar estas condiciones de trabajar con sus estudiantes a distancia. Para mí el problema son los profesores que no pueden ver a sus niños, pero porque los niños o los adolescentes no tienen conectividad. Y entonces, bueno, pues estos profesores que digamos que son los que trabajan en ámbitos rurales e indígenas, no pueden ir a la comunidad por la contingencia sanitaria, y tampoco pueden acercarse a dar ideas a sus alumnos sobre cómo aprender. Ni pueden mandarles materiales, nada, nada, nada. O sea, ahí hay una desconexión. Yo creo que están preocupados. Están preocupados por sus alumnos. Los profesores están preocupados porque saben que estos niños no van a alcanzar ni el mínimo. El sistema educativo mexicano ya dio de sí desde hace como 10 años y se sigue manteniendo. No se hacen cambios estructurales. O sea, han venido evaluaciones, han venido cambios de planes de estudio, se ha ido el enfoque en competencias, se ha quitado el enfoque en competencias, pero la estructura del sistema, o sea, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, sigue siendo el mismo. También eso es un poco por el movimiento internacional, ¿no? Porque muchos de nuestros estudiantes hacen cursos en el extranjero, completan su formación yendo al extranjero, pero la mayoría de ellos no. Entonces, se mantiene un orden con el resto del mundo, si me explico, pero tal vez no es lo que necesitamos como país. Mira, yo, si fuera la Secretaría de Educación Pública, me bajaba de la OCDE. Primero, no porque me parezca un mal organismo, sino porque no estamos a la altura de los países de la OCDE, en el tema educativo al menos. O me quedo en la OCDE, pero las evaluaciones que la OCDE hace, las tomo solo como referencia para ver si mejoro o no mejoro, porque no tenemos las condiciones de otros países. Después, pensaría en planes de estudio contextualizados, no un plan de estudios nacional. O sea, si una base nacional, un elemento nacional, eso ya más o menos se hizo en las últimas versiones de los planes de estudio, pero digo más o menos, porque solamente un 10% del plan de estudios era o es cambiable, o modificable según la región o el contexto. Y el 90% del plan de estudios es lo mismo para todos los niños y adolescentes de este país. Yo creo que debería ser al revés. O sea, lo que debe ser único o común a todos son las habilidades. El contenido ya puede ser por regiones, por contextos, ¿no? Si son urbanos, si son rurales. En ese sentido, se tiene que pensar en diversidad de libros de texto. Se tiene que pensar en diversidad de planes de estudio. Se tiene que pensar en hacer menos homogéneo el currículum, pero que todos desarrollen más o menos las mismas habilidades. Ese siempre es un estira y afloje en la secundaria de educación pública, ¿no? Porque, ¿qué tienen que saber los niños? ¿O qué tienen que saber los adolescentes? Y ellos, por ejemplo, en los bachilleratos tecnológicos de todo el país, están aprendiendo computación, cuando en sus regiones no hay computadoras. Lo que hay es campo que hay que sembrar, pero no se desarrollan las asignaturas agropecuarias, porque esos chicos van a ir a la ciudad a trabajar, para que quieren aprender las habilidades agropecuarias, y entonces el campo se está acabando. Entonces, ahí hay una lógica poco clara. Para eso necesitamos una noción clara de qué país queremos, de qué tipo de sociedad queremos construir, porque estamos construyendo sociedades urbanas, y estamos alejando a todo el mundo del campo. Y entonces, bueno, ¿de qué nos vamos a alimentar? Necesitamos pensar mucho más integralmente nuestra idea de país, que no la tenemos pensada, y en función de eso, pensar nuestro sistema educativo, porque finalmente la escuela prepara para el trabajo, prepara para la vida laboral, prepara para enfrentar la sociedad en el futuro. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? Gracias.